de las decisiones más analizadas, pero hay casos en que resulta fácil escogerlo. Basta con inspirarse en algunos de estos famosos cantantes, actores deportistas o de la realeza. Y es que cuando se trata de gustos, no hay límites, aunque el protagonista se ha considerado uno de los más grandes genocidas de todos los tiempos. Hola, mi nombre es Hitler Sierra Ruista. Así es, Adolf Hitler le sirvió de inspiración al papá del Hitler panameño, nacido 25 años después de la muerte del dictador alemán. Él lo que quería era demostrar que podía haber un Hitler bueno. Yo la verdad no entendí nunca esa explicación porque no sé por qué yo tendría que demostrar que había un Hitler bueno. Al no ser cualquier nombre, le ha traído algunas incomodidades en el campo personal y sobre todo laboral como comunicador. Perder un trabajo o que te pidan que no uses tu nombre, sino que uses otro nombre. Y bueno, alguna vez me negaron a entrar a Francia. ¿Quieres cambiar tu nombre? Bueno, de pensar tal vez, pero nunca lo he hecho porque todo el mundo me conoce así. Pero llamarse Hitler tiene para él su lado jocoso. Tú vas a un supermercado con un amigo o una amiga o estás caminando, conversando o te quieren llamar y te dicen Hitler, Hitler. Y entonces, claro, personas que no tienen ese contacto directo contigo miran, se sorprenden. Usar nombres de personajes es algo que ha existido desde siempre. Filósofos, inventores, bíblicos o del santoral. Todo eso es de libre elección. Pero ¿sabe usted que hay nombres que son rechazados en el registro civil? Preguntamos. Que la asignación del nombre del recién nacido no se permitirán los nombres que lo perjudiquen o que lo expongan al ridículo. Yo recuerdo un caso que yo negué, que lo hice yo, lo negué porque la combinación de los nombres y el apellido sí iban a inducir al niño al ridículo. Nosotros negamos, por ejemplo, cualquier uso de objetos como nombre, sí, se niegan. En los últimos años, algunos de estos han sido etanol, sandalia, galleta. En nuestro recorrido hemos llegado hasta el Chorrillo, cuna de deportistas. Y precisamente aquí han sido bautizados muchos niños con nombres de famosos futbolistas. Te puedes encontrar con un Neymar, con un Messi y con un Cristiano. ¡Vale! ¡Cristiano! ¡Cristiano! No será Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Joao, de 8 años, también es amante del fútbol, haciendo honor a su nombre. Cuando yo tenía la cancha, me gustaba jugar y golear. Y él, y Cristiano Ronaldo, cuando lo vi, así me puse como él. La idea del nombre nació fue del papá. Y siempre andan molestando así, que es Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, el famoso que no sé qué. ¿Y quieren saber cuántos más amantes del fútbol le han colocado así a sus hijos? A la fecha, hay 1,347 Neymar en nuestro país, 64 Cristiano y 25 Messi. Mientras que Shakira, nombre popularizado por la cantautora colombiana, tiene a 73 tocallas en Panamá. Y el lenguaje no es un obstáculo para colocar los nombres. Una de las novelas turcas del momento transmitida por TVN, Fruto Prohibido, ya ha dejado huellas, teniendo a 22 yildís en Panamá. Pero pese a que muchos de estos nombres se han popularizado por la moda del momento, están aquellos que siguen siendo los más utilizados con el transcurrir de los tiempos. Por ejemplo, José, Luis, Carlos y Ricardo para los hombres, mientras que Ana y María para las mujeres. Y aquí podrán estar caminando muchos de ellos. Y si hablamos de los nacidos este 2022, los más usados han sido en los femeninos Emma, colocado a 167 niñas y Liam con la misma cantidad, seguidos por Isabela. En los masculinos, Tiago, puesto a 207 niños, e Ian a 187 hasta el 21 de junio. Mi nombre es Carreres. Mi nombre es Antuán. Mi nombre es Ayuad. Mi nombre es Adael. Ahora miremos otro aspecto. Hay nombres tan largos o complejos que hasta en eso piden a los padres tomar en cuenta. Sumamente largos que tienen, como dice, la T con la H, la Y, combinaciones de estas que cuando el niño va a iniciar la escritura y el reconocimiento les cuesta bastante. Pero por muy largo que sea, no generará problema en el registro. El hecho de que tú tengas un nombre extravagante o que tengas un nombre distinto, pues no hace que te vas a exponer al ridículo. Ya sea por los famosos, personajes históricos, por tradición o creados, el nombre te genera identidad y orgullo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonil. Es un nombre sencillo, sin embargo no es muy común. La verdad no conozco a nadie que se llame como yo. Yo me llamo Ultimino Ramos, exactamente como se llama el boxeador cubano, campeón mundial de boxeo. Hola, mi nombre es Angilberto Pérez. Yo se lo puse a mi hijo mayor también, Angilberto, y espero que él le ponga a su hijo varón, Angilberto, también. Y si no tiene hijo varón, que se lo ponga a su hija mujer y se llamaría Angilberta. Ayude mi patrona, que se me acabó el papel higérico. ¿Recuerda este famoso personaje del programa La Cáscara llamado Usnavi? Hay panameños con ese nombre, el cual proviene de U.S. Navy. En español, marina estadounidense, utilizados para identificar sus embarcaciones. Y tú, ¿sabes el origen de tu nombre? Joanny Guevara, TVN Noticias.